hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777 y hoy vamos a hablar nada más y nada menos de algo increíble que está pasando como siempre en el régimen usurpador y criminal venezolano el régimen de nicolás maduro y es que acaba de ocurrir otra metamorfosis de esas raras que ellos se inventan y es que esta que le voy a mencionar acaba de pasar de modelo si señoras y señores de modelo a defensora de los derechos humanos lo contrario es que está en un país y está obedeciendo órdenes de un violador de derechos humanos la confirmación de la vuelta a las negociaciones de méxico por parte del régimen del bobo de cúcuta nicolás maduro en un comunicado que fue firmado por el psiquiatra loco jorge rodríguez no dejó pasar la oportunidad de confirmar que camila fabri ex modelo italiana devenida a activista pro liberación de su esposo alex saab será parte formará parte de la delegación chavista a inicios de septiembre se conoció de la futura presencia de fabri en el grupo liderado por jorge rodríguez de hecho la inclusión de la ex modelo en la delegación fue una de las pocas cosas que acordaron las partes desde su última reunión en el mes de mayo desde la extradición a eeuu de alex saab camila fabri ha permanecido en caracas bajo la protección y la vigilancia del régimen madurista algunos creemos que estaría secuestrada la italiana nombrada como defensora de derechos humanos por la dictadura criminal de venezuela ella es prófuga de la justicia de su país donde se le investiga por corrupción y lavado de dinero vinculado a los negocios del empresario barranquillero actualmente preso en los estados unidos camila fabri saltó a la palestra en el 2019 cuando la justicia italiana le incautó una serie de lujosos bienes como parte de un seguimiento a los sospechosos movimientos de su millonaria cuenta bancaria la socialité había comenzado a mostrar un nivel de derroche que no se correspondía con su sueldo de 1.800 euros al mes su nivel de gastos era extremadamente alto manteniendo un alquiler de 5.800 euros al mes una camioneta ranch rover valorada en 55.000 euros fue en el 2018 cuando su nivel de vida se elevó notablemente cuando ella compró un apartamento en el cuarto piso de la vía condotti una de las calles más chic de roma el inmueble está valorado en 4.8 millones de euros según reportó la prensa italiana en ese momento las autoridades de su país le incautaron un departamento de lujo obras de arte y un aproximado de 1.8 millones de euros a su nombre el rastreo hizo que la fiscalía italiana develara que el dinero provenía del reino unido transferido por kinglock investment una compañía dirigida por el novio de sumana lorenzo antonelli quien al igual que la esposa de al esa también está prófugo de las autoridades italianas antonelli también actuó como testaferro de alex saab formando parte de las firmas creadas por alex saab en su trama para lavar el dinero de la corrupción venezolana el cuñado de camila fabri era la cabeza de add-on trading fze y de otras compañías del conglomerado de empresas que fue creado por alex saab entre ellas asasi food fzc marilyn's project yatirim y glamour project in saat en abril de este año también se conoció que ariana y patricia fiore las tías de camila fabri fueron detenidas en roma por vinculaciones con la trama de lavado de dinero dirigida por el llamado testaferro de nicolás maduro las autoridades italianas llevaron a cabo estas capturas tras una orden de aprehensión emitida además de contra las dos mujeres también contra la sobrina camila fabri y lorenzo antonelli esposo de la hermana de fabri quien también está fuera de italia las dos detenidas de 47 y 45 años respectivamente pasan a arresto domiciliario todos fueron imputados por asociación delictuosa y diversas causas relacionadas con el blanqueo de capitales autoblanqueo y transferencia fraudulenta de activos las órdenes de captura surgieron de una investigación compleja iniciada hace tres años allí se mezclaba un escándalo de la ayuda humanitaria para venezuela con cuentas en países complacientes que resguardaban el inmenso capital de álex saab según reportó corrier de la acera saab se apoderó de parte de los fondos destinados para ayudar a la población lo hizo pasar por italia y luego lo escondió en el país de la erre como otros paraísos fiscales los 1.8 millones de euros incautados previamente en una cuenta vinculada a camila fabri es la máxima suma que se habría embolsado sus dos días en su intento de blindar el origen ilícito del dinero mientras duró el largo proceso legal para extraditar a álex saab hasta los eeuu su actual esposa la modelo italiana camila fabri mantuvo un perfil reservado de hecho su paradero no era conocido con exactitud algunos reportes la ubican instalada en moscú la capital del país de la erre desde hacía meses por esto su sorpresiva llegada a caracas a mediados de octubre fue una gran sorpresa la familia de saab su esposa y al menos tres hijos estarían hoy día bajo el poder del régimen chavista en su aparición en un acto público fabri lució incómoda y reiteró que supuestamente su esposo no va a colaborar con los eeuu antes fabri había intentado visitar a su esposo mientras estuvo en cabo verde las autoridades sin embargo no aprobaron las visas a tiempo medios cabo verdianos reportaron que se trataba de una maniobra política para presionar al pequeño país insular a que lo dejara en libertad en venezuela camila fabri se ha dedicado a encabezar los mítines sin mayor asistencia pública en los que exigen a los eeuu la liberación de su esposo y donde repiten insistentemente que al esa no va a cooperar con la justicia de ese país frases como al esa jamás se doblegará siempre hemos sido una familia muy unida como él está secuestrado nosotros también lo estamos ha dicho camila fabri incluso en una ocasión leyó una carta escrita por su pareja en el cual supuestamente se niega a que él vaya a colaborar con la justicia norteamericana dijo lo siguiente no tengo nada que colaborar con eeuu y no he cometido ningún delito no nos permitamos ser derrotados decía parte del texto que ella leyó declaró que estoy en pleno uso de mi razón que no soy suicida por si acaso me asesinan y dicen que me suicidé algo que nunca haría declaró fabri de la lectura de la carta durante un acto realizado desde la plaza bolívar de caracas la hora defensora de derechos humanos de la delegación chavista en méxico buscada internacionalmente por la justicia italiana y protegida por el régimen de nicolás maduro se va a sentar a discutir temas claves del futuro de venezuela sólo por el hecho de ser la esposa de alex saab el testaferro de nicolás maduro dime qué piensas respecto a esto esta metamorfosis yo no la veo bien porque la veo como una burla como un show más como un teatro más que puede saber esta modelo de lo que necesitan los venezolanos y peor aún ella no vive en carne propia no ha vivido en carne propia lo que la razón que tenemos los venezolanos para seguir protestando y creyendo que necesitamos un cambio radical cuál va a ser su papel ahí volver a hacer otro show ante las cámaras pero desde méxico poder conseguir unos minuticos extra de comunicación internacional para hablar del famoso secuestro entre comillas de al esa para hablar de que no va a colaborar cuando ya él era un colaborador de eeuu y por no haberse entregado en ese proceso de colaboraciones que está donde está bueno estaremos pendientes de lo que ocurra en méxico tenga la seguridad que les voy a traer todo la información que nos llegue directamente desde allá pendientes suscríbete al canal si no lo has hecho regálame un like y te recuerdo que si quieres ganar dinero estudiando desde casa en la descripción te voy a dejar dos enlaces para personas que realmente le interese multiplicar sus ingresos de manera fácil desde casa despertando un arte aprendiendo un arte allá te espero bendiciones sígueme en ticto como arroba escuela para millonarios y también como arroba filósofo 777 usa